Muy buenos días, soy el Dr. Javier Ruhalcaba y es el artróloga y analista Medrano. Bueno, el día de hoy vamos a ver una forma práctica de comer y es una forma que es muy recomendable para pacientes que tienen diabetes, que tienen obesidad o simplemente con una forma saludable de alimentarlos y esa forma se llama el método del plato. Gracias, te dejo. Gracias. Buenos días nuevamente, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver, como ya lo mencioné al doctor, una forma muy práctica, muy sencilla que se puede adaptar a cualquier dieta. Esta tiene la opción de escoger cualquier alimento que tenga en su refrigerador, cualquier variedad de alimento y bueno, lo primero que tenemos que hacer es muy sencillo. Vamos a escoger un plato aproximadamente de 15 centímetros de diámetro, de largo, que es como más o menos de este tamaño. Recordemos que en casa podemos tener platos de diferentes tamaños, como este o este, pero siempre, o al menos en la mayoría de los platos, vamos a tener esta referencia, es un círculo de donde vamos a llenar con alimentos, no se nos tiene que desbordar por todos lados. Entonces, aproximadamente este tamaño lo dividimos primero en una mitad, nuestra segunda mitad se vuelve a dividir y vamos a tener dos cuartos y un medio, ¿sí? Este medio, esta mitad es para las verduras, esta mitad, esta cuarta parte es para las proteínas, que son las carnes, pollo, aves, pescado y carnes rojas. Y esta otra cuarta parte es para los cereales, papas o leguminosas. Ahora lo vamos a hacer un poco más real y vamos a colocar una porción de cereales en un cuarto de nuestro plato. Una porción de cereales, aproximadamente esta medida, colocamos en esta ocasión, seleccionamos arroz cocido y vamos a poner también la parte más importante e indispensable de nuestro plato, que son las verduras. Vamos a poner media taza de zanahorias y media taza de calabacitas. Y aquí ya tenemos dos porciones de verdura. Y bueno, este va a ser un desayuno, así que seleccioné claras de huevo a la mexicana y van en mi cuarta parte del plato. Esta es una porción, recuerden, dos claras de huevo es una porción de carnes y otra porción sería queso panela, que son aproximadamente 40 gramos. Y aquí tenemos lo que es un desayuno variado, ¿sí? Muy sencillo, las verduras están cocidas, el arroz se hace muy rápidamente y bueno, tenemos el huevo. Es un desayuno muy balanceado. No se les olvide que los pacientes con diabetes u obesidad, bueno, deben de seleccionar leche. Leche, si usted toma leche light o baja en grasa, la porción es una taza. Si usted toma leche entera, leche de vaca, la porción es media taza y les recuerdo que contiene mucho más grasa, lo que no es muy bueno para el corazón. O puede seleccionar también otro lácteo, que es el yogur, yogur light y es aproximadamente media taza la porción. Y aparte, también en nuestro desayuno es muy importante que incluyamos las frutas. Recordemos que las porciones de frutas pues varían dependiendo de fruta. Algunas son medias, la mitad de la fruta, como el mango, la porción es la mitad, o el plátano, la porción es la mitad. En el caso de la naranja, la porción es una, son dos naranjas y en el de la manzana es una manzana completa. Si escogemos guayaba, la porción son tres guayabas. ¿Sí quedó clara esta parte? Algunos es la mitad y algunos es la pieza completa y en algunos casos, como la naranja, son dos piezas. Bueno, y ahora me gustaría comparar una opción saludable, como lo es el plato, el método del plato. ¿Cuántas calorías creen que hay aquí aproximadamente? ¿Cuántas? ¿800? No. ¿400? ¿350? ¿350? Sí. Son aproximadamente 400 calorías, máximo si incluimos el lácteo y nuestra fruta. Y aquí tenemos un desayuno típico mexicano, que es la torta de tamal. ¿Sí? La torta de tamal es también muy sencilla, pero veamos cuántas porciones de cereales creen que hay aquí. Hay dos porciones de cereales en el pan, ¿sí? Porque son dos, es el pan completo. Y hay un tamal que no solamente lleva cereales, sino que además también lleva mucha grasa. Y aquí son aproximadamente tres porciones en el tamal, únicamente. Entonces son cinco porciones de cereales, ¿y con qué lo acompañamos? ¿Alguien me puede decir con qué lo acompañamos? Con el atole. Con el atole. Aquí son dos porciones de cereales más. ¿Sí? Entonces tenemos aproximadamente siete porciones de cereales. ¿Sí? Si hacemos una aproximada en calorías, son 800 calorías. Entonces estamos consumiendo el doble, aquí, que en esto. ¿Sí? Y que, ¿cuál es la diferencia? Pues esto no es variado, son únicamente cereales en el desayuno. No hay proteína, no hay verduras, ¿sí? No hay lácteos y tampoco hay fruta. Entonces sí podemos ver la diferencia entre un desayuno y otro. ¿Y cuál ustedes creen que les va a llenar más? No, parece ser, ¿sí? A simple vista, pero lo más saludable y que aparte lo va a saciar más, tiene más vitaminas generales, es el plato de bien comer. ¿Sí? O el método de plato. Entonces vamos a tener que elegir esta opción y van a ver que van a bajar peso súper fácil. A lo mejor se ve muy poquito porque no tenemos nuestra leche ni nuestra fruta. Como pueden ver, es mucho más variado, hasta se ve más bonito. Y más saludable. Tienen, porque aparte de esto, aparte se pueden comer fruta, ¿no? O sea, se lo comen y aparte la fruta y aparte un refresco más tarde, ¿sí? Entonces lo ideal es que comamos de esta manera, es muy sencillo, es muy práctico, muy rápido y bueno, es ideal para toda la familia, no solamente para la persona con diabetes o con obesidad. O sea, cualquiera puede comer con este método.